Gracias por ver el video Y bueno, trabajando en el auto y los resultados llegan, felicitaciones Chicos, muy buenas tardes, la verdad que muy contento Un auto muy rendidor, es el auto del verano Sabemos que iba a funcionar, tiene que funcionar bien Así que, bueno, se sigue logrando buenos objetivos, así que contento Bueno, un piso que se comportó en el día de hoy La verdad que sí, se comportó muy bien, con muy buena humedad Una de las mejores pistas de invierno, ¿no es cierto? Tres fechas, creo que siendo la primera, descartamos la primera Y después de las últimas tres fechas, creo que fueron un ocho para arriba En el comportamiento del piso, así que hay que felicitar a la gente que la gusta Lucho, se viene trabajando mucho, ¿se piensa en el verano o todavía no? Estamos muy relajados, sabemos que venir a estas últimas dos fechas No puede demorar mucho en el armado del verano, así que habrá que ver qué hacemos Pero también estamos contentos y con ganas de correr Obviamente cuando tenés buenos resultados, tenés más ganas de venir ¿La idea del invernal es hacerlo completo? Vamos a ver, vamos a ver cómo seguimos Lucho, felicitaciones, a disfrutar y bueno, a pensar en lo que viene ahora Bueno chicos, muchísimas gracias, como siempre por estar Un saludo grande a Maxi y a toda la gente que logró llevar al Nacional Que justo ayer estuvimos hablando y como le dije en el mensaje, lo vuelvo a felicitar Gracias Lucho Gracias Lucho